Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión les traigo un maquillaje muy sencillo, espero que les guste Vamos a comenzar, voy a estar utilizando la paleta de la marca Revolution Voy a usar este tono que es un tono naranja, entre naranja y amarillo Y lo voy a estar aplicando en mi cuenca y lo voy a difuminar con una brocha Como segundo tono voy a estar tomando este tono café, con una brocha lo voy a estar difuminando debajo de mi cuenca Voy integrando de poco a poco los dos tonos y lo voy a seguir difuminando Ahora voy a estar tomando este tono más claro con una brocha plana Lo voy a estar aplicando por todo el párpado móvil a toquecitos Es un tono muy suave y va muy bien con este maquillaje Ya que quiero que las sombras sean muy sencillas Después con la brocha anterior voy a estar difuminando para que se integre el tono que aplique Y el segundo tono de transición Después voy a pasar a tomar un tono brilloso Y lo voy a estar aplicando con mi dedo Únicamente en el párpado móvil para darle un toque de brillo Voy a estar tomando este tono beige Y lo voy a aplicar con una brocha pequeña Únicamente en el hueso de mi ceja Para limpiar esa área Y que se vea un poco más definida Pasaré a hacer mi delineado Voy a estar utilizando este plumón La verdad que me gustó bastante Tiene poco que lo compré Pero me ha gustado su pigmentación Voy a ir haciendo trazos pequeños Todo el delineado Desde el lagrimal Hacia la parte externa Y voy a ir uniendo Todos los trazos que voy realizando En la parte externa Voy a estar haciendo una línea Tal como se ve Después voy a hacer una línea Que va de guía De mi delineado Hacia la punta de la línea que hice anterior Va a quedar un pequeño triángulo En la parte externa Y ahora lo voy a estar Rellenando Con mi mismo plumón Y voy a estar Haciendo los trazos Para que me quede bien definido Desde el delineado Hacia la parte externa También voy a aplicar Un poco de lápiz negro En la línea del agua superior De pestañas Voy a estar utilizando Estas de Wet n Wild Ahora voy a comenzar Con el rostro Voy a estar aplicando Este primer Que es un primer Que no se asegura Que es luminoso Lo voy a estar aplicando Por todo el rostro Ya una vez aplicado Voy a pasar ahora Con la base Voy a estar aplicando Este de Rimmel London Lo voy a estar aplicando Con la ayuda De mi esponja Previamente humedecida Y lo voy a estar Difuminando Por todo el rostro Hasta que quede Completamente difuminado Ahora pasaré a aplicar Mi corrector Lo voy a estar aplicando En el área De las ojeras En el centro De mi nariz En la frente Y en la barbilla Y lo voy a pasar A difuminar Esta vez estoy Utilizando El de la marca Maybelline Lo aplique Con el aplicador Que viene ya En el producto Para sellar El corrector Voy a estar Utilizando Este polvo Translucido De la marca Tarte Y lo voy a estar Aplicando Con esta brocha Únicamente En las zonas Donde aplique El corrector Ahora voy a pasar A aplicar Mi contorno Voy a estar Utilizando Este de la marca Wet n Wild Lo voy a estar Aplicando En los pómulos También En los laterales De mi nariz También Lo estaré Aplicando En los laterales De mi nariz Poco a poco Voy aplicando El producto Y por último Lo voy a aplicar En la línea De la papada Siguiendome Por toda la línea Lo voy a hacer Un trazo Y una vez Aplicado Todo Voy a pasar A difuminarlo Con mi esponja Previamente Humedecida Voy a estar Difuminando Todo El contorno Hasta que quede Completamente Bien difuminado Que no se note En las líneas Que aplicamos Ahora voy a estar Ahora voy a estar Aplicando El producto Hola Lo voy a estar Aplicando Con una brocha Únicamente En las áreas Donde aplicamos Nuestro contorno En crema Esto me va a ayudar A definir Más Donde Hice Mis contornos Con una brocha Pequeña Voy a estar Aplicando El mismo producto En la nariz Para definirla Mejor Con la ayuda De una brocha Pequeña Voy a estar Aplicando Este tono Azul Debajo De mis pestañas Inferiores Voy a ir Aplicándolo De poco a poco El producto Para que quede Más intenso También Para las pestañas Inferiores Voy a estar Utilizando Este Rimmel De Pixi by Petra El cepillo Es muy pequeño Y queda Muy bien Para las pestañas Inferiores Voy a estar Utilizando Este producto Que es Un iluminador Líquido Lo voy a estar Aplicando Por encima De los pómulos En el centro De mi nariz Y en el arco De cupido También voy a hacer Unas pequeñas Líneas En el área De la frente Voy a pasar A difuminarlo Con mi esponja Previamente Humedecida Y voy a Difuminar Todo lo que aplique Ahora voy a estar Utilizando Este iluminador De Bisú Para sellar El producto Líquido Que aplique Anteriormente Con la ayuda De esta brocha Voy a ir Aplicándolo De labial Voy a estar Aplicando Este tono Café Es de la marca Palladio Y lo voy a estar Aplicando Es un tono Muy bonito Y va muy bien Con el maquillaje Recuerda que Si no te gusta Este tono Puedes utilizar Alguno Que vaya Bien Con el maquillaje Y así es como Queda El resultado Final De este maquillaje Es un look Muy sencillo Pero con un toque De color Me gusto Bastante Este maquillaje Si les gusto No se olviden De dejarme Un like También me puedes Dejar en los comentarios Si quieres ver Alguna propuesta De maquillaje Muchas gracias Por su apoyo Y nos vemos En el próximo video